Hoy día tenemos 296 familias que han sido afectadas por la destrucción de sus viviendas en la población Villa del Mar que no tienen solución habitacional. Se había solicitado la posibilidad de un subsidio de arrendamiento que hasta el día de hoy no tiene respuesta y no sabemos si va a tener la futura. El problema del semi-aislamiento que hoy día sufre una comuna completa de más de 10.000 habitantes como es Santo Domingo y que además conlleva un problema a propósito de la imposibilidad del transporte de carga pesada y que afecta directamente no tan solo a los 10.000 habitantes sino que a más de 200 familias que laboran en distintas empresas de diversos rubros que se ven imposibilitados de poder ejercer su rol. Otra preocupación, la situación de nuestros tribunales de justicia. Nos hemos enterado de que el gobierno ha presentado un proyecto de ley para poder generar un estado excepcional en aquellos lugares donde ha habido precisamente problemas del terremoto como ha sido Maule, Bío, Bío y aquellos tribunales de la jurisdicción de Santiago. Sin embargo, a pesar de estar en las mismas condiciones, a pesar de que nuestros tribunales hoy día no han podido funcionar porque su edificio está con orden de demolición parcial y de desalojo, la provincia de San Antonio ha sido excluida de este proyecto de ley por cuanto solicito pueda ser incorporada a la brevedad por lo que implica precisamente este problema en esta instancia. Otra situación que también nos parece compleja, la proca claridad respecto de cómo van a bajar los recursos para financiar precisamente los gastos de los distintos municipios. Solamente quiero dejar de manifiesto que el municipio de San Antonio hasta el día de hoy ha gastado más de 3.000 millones de pesos y proyecta 5.000 sin tener claridad si el Ejecutivo efectivamente se va a hacer cargo de ello.